Por fin, menos de 24 horas para que Fire Emblem Fates llegue. Esto es Atomic News. Y ni se emocionen muchachos porque Pokken Tournament no llegará a 3DS. A pesar de los rumores que se venían dando, los productores de Pokken Tournament han dicho que el juego no llegará a 3DS por diferentes complicaciones. Dijeron que adaptar el juego en la parte de programación, artística y por supuesto financiera será muy complicada para que esta versión se pueda dar. Como sea, Pokken Tournament llegará en marzo de este año al Wii U, así que no todo son malas noticias. Y si tú eres como yo que odian pagar servicios como PlayStation Plus, esto te alegrará porque el multiplayer en Play 4 será gratis todo este fin de semana. Esta promoción será para celebrar el lanzamiento del polémico Street Fighter V, el cual salió esta misma semana. Evidentemente podrás disfrutar de cualquier otro juego que cuente con multiplayer online. Los servidores abrirán este sábado 20 en punto de las 2 de la mañana y lo cerrarán el lunes 22 a la misma hora. Ya sabemos de qué tratará todo el Season Pass de Just Cause 3. El siguiente mes de marzo se podrá descargar Sky Fortress, lo que será la primera parte de este Season Pass. El primer DLC llega con una serie de misiones completamente nuevas en las que tenemos que enfrentar a una fortaleza voladora así impresionante. El segundo paquete del Season Pass llevará por nombre Landmech Assault y no es lo que están pensando. Y evidentemente también viene con nuevas misiones y un nuevo vehículo que podremos manejar. Y para cerrar todos estos DLC se lanzará Barbarium Sea Heist y como seguramente ya se están imaginando, se centrará en actividades acuáticas. Si quieres adquirir las expansiones por separado tendrás que pagar 12 dólares, en caso de que hayas comprado el Season Pass pues ya sabes que pagaste 25. Dicen, solo dicen, que el remake de Final Fantasy VII y Final Fantasy XV llegarán al Nintendo NX. De acuerdo con un usuario en YouTube que se hace llamar Super Metal Dave 64, el cual ya nos ha filtrado bastante información que al final resulta ser cierta, Square Enix tiene planeado lanzar tanto el remake de Final Fantasy VII como Final Fantasy XV para el Nintendo NX. Por el momento no se dieron más detalles al respecto y evidentemente todavía no hay confirmación de esto, pero dicen que serán las versiones más completas e incluso traerán más contenido que las que llegarán al PlayStation 4. Habrá que ver. Fans de Groot, alegrense porque el rodaje de la segunda parte de Guardians of the Galaxy ha comenzado. En caso de que no lo sepas, James Gunn, el que dirigió y escribió la primera película, regresa en esta segunda igual como escritor y director. De igual forma tendremos al reparto original de regreso, es decir, Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Bradley Cooper como Rocket Raccoon y Vin Diesel como el sensacional Groot. Estas fueron las noticias más importantes del día, recuerden suscribirse, darle like y por supuesto platicarnos si van a comprar Bird Ride, Conquest o los dos o la de colección de Fire Emblem o lo que sea. Esto fue Atomics News. Bye.